El día de ayer, jueves 14 de julio, se llevó a cabo la graduación de los alumnos de la Escuela Normal Camilo Arriaga, generación 2012-2016, apadrinados por el presidente municipal antorchista de Villa de Ramos, Edgar Adátez Careño Álvarez. En el evento se presentaron cuadros de danza, poesía, coral y rondalla. Pobres que el día de hoy ingresan, quiero felicitarlos y decirles que me siento muy honrado de que de esta invitación sea su padrino de generación. Teniendo como invitados al licenciado Lenín Campos Córdoba, dirigente estatal de Antorcha Campesina, además se contó con la presencia del profesor Aureliano Gama Basarte, subsecretario de Gobernación. Reconocer y agradecer la confianza de todos ustedes en el proyecto educativo que representa la Escuela Normal Camilo Arriaga. Esta escuela normal, como ya lo dijeron los maestros de ceremonias, fue fundada en 1942 por los dirigentes de Antorcha Campesina. Porque quiso el movimiento antorchista impuntar en la mente de los profesores, de los formadores de las nuevas generaciones, precisamente el modelo de sociedad que los antorchistas nos hemos propuesto a concedir para todos los mexicanos. Debe haber una alianza entre maestros y alumnos, entre maestros y trabajadores, para que podamos resolver el problema de la pobreza en nuestra familia. Por esa ley, la riqueza se concentra y se multiplica en manos de unos cuantos, según los estudios de la Oxfam, una organización que no es izquierdista, el número de ricos que hay en el mundo es, los ricos son ricos, el 1%, y ellos concentran el 48% de la riqueza mundial. El mejor de los éxitos, les garantizamos a todos nuestros egresados que no van a ser desempleados, porque yo les garantizo como dirigente de Antorcha, estatal y a nivel nacional a todos los egresados, que aquí en Antorcha van a tener trabajo. El señor gobernador y nuestras autoridades contienen a ver hacia la Escuela Normal Daniela Riana, que es una escuela donde se infunden los valores patios, el nacionalismo, el apego a la constitución y el espíritu de trabajo. Gracias a la experiencia, dedicación y profesionalismo de maestros y directivos y a la vocación de nuestros estudiantes, fue posible cumplir en su totalidad con los planes y programas de estudio. Finalmente, el día de hoy egresan 294 profesionales de la educación. Muy interesante, la verdad es que el día de hoy yo quiero felicitarlos, porque hay una muestra importante, palpable, de lo que se hace adentro de una institución, tan importante como la Escuela Normal Camilo Arriaga. Y creemos que es el trabajo que hace Antorcha, no solamente en San Luis Potosí, sino en diferentes partes del país. Es un proyecto serio, es un proyecto responsable. Antorcha TV